en el salmos número 119 que de hecho es el salmo más largo el salmo 10 119 versículo 105 119 105 creo que es el único capítulo que se pasa de 100 versículos no 119 105 el sermón no podríamos llamarle estudio hermanos es un sermón un sermón le hemos titulado retornando a las escrituras retornando a las escrituras salmos 119 105 si usted lo tiene me dice un fortísimo amén vamos a leerlo todos juntos hermanos y lo hacemos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo dice así el señor en su palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino una vez más lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino vamos a orar un minuto más padre gracias te damos en el nombre de jesús en esta noche por darnos señor esta bendición esta oportunidad de poder congregarnos en tu nombre para aprender un poco más de tu palabra señor en el nombre de jesús pedimos que nos ilumines padre bendito para que la prioridad como el nombre de nuestra denominación dice tabernáculo bíblico que seamos personas que nunca nos apartemos de tu santa palabra que sea nuestro guía nuestra mapa nuestra luz nuestra brújula que sea nuestra nuestra cobertura tu santa palabra señor bendice a cada una de las personas aquí presentes derrama de tu poder de tu gracia de tu misericordia sobre cada enfermo aquellos que nos ven también a través del facebook live señor bendícelos en el nombre de jesús allá donde se encuentran que tu poderosa mano llegue y puedas reposar sobre sus vidas háblanos al corazón espíritu santo en esta noche y pon tu mano señor sobre cada enfermo sobre cada necesitado que está aquí con nosotros y aquellos que nos ven a través de los medios estos electrónicos señor en el nombre de jesús lo pedimos amén y amén gloria a dios hermanos le voy a pedir su atención si usted permanece calladito y calladita les garantizo que le voy a sacar varios minutos antes de lo normal así que necesito ahí su atención retornando a las escrituras la iglesia necesita volver a la biblia a manera de introducción hermanos la iglesia primitiva cuando digo la iglesia primitiva ya lo explicado habla de primera la primera iglesia porque la mayoría de jóvenes acá quizás cuando decimos la palabra primitiva o primitivo ser se trasladan a los estudios sociales verdad yo cuando oigo la palabra primitivo eso me ahí se va mi mente que el hombre de neandertal que el hombre de java el hombre de cromañón verdad el hombre de pekín que eran los primitivos a los que supuestamente habitaron primeramente la tierra pero no cuando hablamos de la iglesia primitiva es la primera iglesia la que funcionó después de nuestro señor jesucristo hermano era una iglesia temerosa a dios una iglesia temerosa de dios era la iglesia primitiva que es una de las cosas que usted y yo necesitamos temer a dios hermano una cosa es temer o temor a dios y una cosa es terror a dios porque muchas veces nosotros malinterpretamos la palabra temor y lo traducimos como miedo yo no peco porque me imagino al señor cabello blanco largo una barba que le llega hasta hasta abajo del estómago blanca la barba y con un gran garrote y un rostro enojado por eso no pecamos mucho porque le tenemos miedo al garrotazo muchos no pecamos por feos no dije feos dije feos que no nos salen ni la ciguanaba y muchas mujeres no pecan por fellas no por feas no que por fellas porque no le sale ni el cipitillo pero hermano pero qué bonito es que nosotros no pequemos porque le tenemos miedo al garrotazo que el señor nos va a dar porque mucho a eso le tenemos miedo como aquella hermana que le dijo a nuestro pastor fundador pastor el domingo no voy a ir perdón no voy a ir al culto hermana y por qué le dije que fíjese que vamos a hacer una maratón no sé qué pero vamos a subir corriendo al cerro san jacinto mira hermana no ande cambiando el culto del señor por algo del mundo le dijo él con una su pata quebrada va a aparecer hermano y va a correr la señora y se quebró la pata para los que nos ven lejos estamos hablando de la pierna pues el tobillo porque la pata es de la cama de la silla verdad entonces hermanos y sale la señora que se quebró el pie la canilla el tobillo lo que sea será existe la palabra canilla en la en los diccionarios no lo sé sí canilla la canilla decimos nosotros y se la quebró aparece ah ok muchas gracias gracias muy amable ah pues si entonces existe la canilla se quebró la canilla verdad se la quebró entonces muchas veces nosotros a eso le tenemos miedo pero yo siempre lo aprendió siempre lo he predicado lo he enseñado y quiero decirle que antes de que le caiga a usted va para mí ojalá y nosotros no pecáramos no por el miedo sino por respeto al señor eso es lo que dios quiere de nosotros si no vamos a pecar quien nos da ese gran ejemplo jose el soñador allá por el libro de génesis capítulo 37 o 38 por ahí está la historia de jose el soñador este muchacho era codiciado por la esposa de spotifar era mero guapo se parecía al pastor golberg daniel quijano entonces desde entonces viene la costumbre que las mujeres son las que quieren desnudar a los hombres ahí está ya ve o sea para que se dé cuenta verdad ven le decía la mujer acuéstate conmigo pero jose era un muchacho que yo creo que había aprendido a todos los varones del sitio del niño de san juan o pico y usted sabe que fue lo que hizo jose verdad la mujer lo desnudo pero él le dejó la ropa y se fue huyó desnudo igualito que nosotros no nos creen hermano no hombre que barbaridad no nos creen a eso yo le puedo llamar temor a dios respeto al señor el otro el otro siervo de dios en el cual yo me remiro o sea lo admiro pues en gran manera daniel daniel tenía y sus y sus amigos ellos tenían la oportunidad no hombre si aquí estamos en japón y aquí quien nos conoce cuidado hermanos porque hoy hoy todo el día estamos en cámaras todo el día estamos en cámara no no le vaya a pasar como la del la de aquel señor que era el el adultero honesto un día fue al supermercado iba con la señora y cuando él pagó con un billete de 10 la cajera le devolvía le dio la mercadería y le daba como 40 dólares todavía de cambio según ella le había pagado con un billete de 50 y él había pagado con un billete de 10 entonces le dijo señorita perdone pero porque me da tanto cambio si yo le pagué con un billete con un billete de 10 y ahí iba pasando el gerente en ese caso vaya le dijo todavía queda gente honesta venga le dijo mire cómo fue esto porque no le dijo es que no es correcto no es correcto no es correcto pues si a mí me están dando cambio yo puedo decir ay qué bendición sí pero la pobre cajera se le fue su su dinero de la quincena y esto es que si no la corren por dejada venga le dijo mire vengan le vamos a tomar una fotografía y no 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 y por qué le dijo no le dijo porque la señora con que ando no es la mía le dijo así es que era el adultero ese era el adultero honesto así que no permitió la fotografía hermano hoy todo el día estamos en cámara no hombre estamos en Japón y aquí quien nos ve estamos en los Estados Unidos y aquí quien nos conoce démosle entrémosle la cervecita hombre echémonos el traguito vamos donde las chicas donde la niña le dice y como las mujeres sabía usted que hay barra show para mujeres o sea que los que bailan son hombres ya muchas que ayer fueron hoy aquí nadie nos conoce pero sabe mis amados hermanos sabe que hizo Daniel cuando él tuvo la oportunidad de comer de los mejores banquetes las mejores frutas los mejores vinos la mejor carne de todo lo mejor él tuvo la oportunidad pero él sabía que todo eso lo sacrificaban a un dios satánico llamado Marduk y hay un grupo de rock hoy en día que se llama Marduk que alguien puso el grito en el cielo hace poco que iban a venir al Salvador que lo habían corrido de Guatemala hermano si mire si nosotros tenemos a Cristo Jesús entre quien entre aquí no pueden hacer nada en el nombre de Jesús les digo eso porque el Salvador está cubierto por el Salvador entonces hermano él tuvo la oportunidad de poder comer de lo mejor y beber de lo mejor pero sabe él sabía que estaba sacrificado a un dios pagano diabólico Marduk y él dijo al jefe de los de los unucos de los coperos no sé a quien le dijo que por favor no le obligase a contaminarse y quien lo estaba viendo nadie pero porque fue que no lo hizo mis amados hermanos lo hizo porque respeta al Señor entonces nosotros cuando vayamos a un lugar si no vamos a hacer las cosas no es porque nos tengan fiscalizado es que me va a ver el pastor ay usted cree que los pastores ay si usted supiera mire chupines y un montón de cosas más entonces usted no tiene pues nadie hermano si nosotros a quien debemos de respetarse a nuestro Padre Celestial a él entonces cuando no vamos a hacer algo no es porque me están viendo es que me van a poner en disciplina si de disciplina se trata todos los que estamos aquí deberíamos de estar en disciplina porque todos somos grandes pecadores y lo hacemos con 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 uso de razón lo hacemos hermano lo hacemos con uso de razón porque una cosa es pecar eventualmente un deslizón a practicar el pecado el que practica el pecado lo hace todos los días todos somos pecadores todos deberíamos de estar en disciplina hermano pero la iglesia primitiva tenía temor a Dios a eso tenemos que volver nosotros hermanos hace aproximadamente 30 40 años atrás que era yo un niño todavía y me habían pedido para el nacimiento para hacer el papel de burro fíjese que mire cuando llegaba la semana santa había un gran respeto a nosotros nos enseñaban nuestras madres nuestras abuelas nos enseñaban no te andes subiendo a los palos decía o sea a los árboles a uno no jugaba fútbol no jugaba todo bien silencio solo las famosas chicharras o las cigarras eran las que se oían el ruido pero todos teníamos hermanos todos teníamos un gran temor a Dios pero eso lo hemos perdido hoy en día y es por eso que el sermón de esta noche se llama retornando a las escrituras que volvamos hermano cuando cuando le teníamos temor a Dios y sabe que todo eso se ha venido degenerando de tiempo en tiempo y sabe por qué se ha venido degenerando porque bueno uno porque es bíblico es bíblico pero de las cosas terrenales es hermano el avance de la tecnología ahora tenemos nosotros tanta comunicación que hoy nadie ignora nada por ahí está la señora aquella que tiene su show de televisión yo decía esa señora como defiende a las parejas homosexuales no hombre pues si ya 10 años pasó con una mujer y ahorita creo que tiene otra usted con razón entonces donde vemos eso nosotros ahí hermano los muñequitos de televisión ahí todo eso se viene degenerando entonces tenemos que regresar a las retornar a las escrituras hermano la iglesia primitiva era unánime tenían todas las cosas en común si todos se lo repartían equitativamente y si a alguien le faltaba el otro le daba nosotros hoy en día se nos pierde la comida pero nos regalamos no compartimos la iglesia primitiva era compasiva la iglesia primitiva hermano era bíblica por eso decía yo en la oración nosotros nuestra denominación dice tabernáculo bíblico ¿cuántos traen su biblia? queremos comenzar a martillar un poquito sobre todo a la juventud y también nosotros los adultos porque gracias a Dios le estamos sacando buen lucro a la tecnología que bonito es que bonito es tener estas herramientas mire usted aquellos que ya nos falla la vista vemos las letras gigantes ahí le pueden uso a la tecnología pero no debemos de acomodarnos a la tecnología traiga su biblia servidores el pleito va para todos los servidores y el resto de la congregación pues usted sabe que tiene que hacerlo pero a los servidores traiga su biblia hermano pero hoy en día estamos muy distanciados de eso y necesitamos retornar a las sagradas escrituras punto número uno quiero correr porque les prometí sacarlo rápido número uno pastores predicadores y líderes sabe que dice ya segunda timoteo capítulo 4 versículo 2 yo solamente le traigo la palabra clave de ese versículo dice que prediques la palabra te insto a tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra que es lo que nos manda el señor a los pastores a los líderes de las iglesias a predicar la palabra del señor a veces nos la queremos llevar y lo digo por mí nos la queremos llevar de sobrepasar de gracioso por lo que les contaba la historia del adultero honesto pero hermanos en la en la en la materia de homilética que es donde le enseñan a uno para poder expresarse hablar en público le enseñan a uno que cuando uno ve que la gente se está durmiendo hay que lanzarse un chascarrillo así pero honesto no verdad no algo colorado sino algo y de repente no sé si a usted le habrá pasado todo mundo se rió y uno dice de que me perdí que dijo alguien le ha pasado el martes ayer fue martes yo estaba ahí no sé si el hermano Mario se fijó pero acababa de comenzar a practicar el pastor Goldberg y yo como andaba bien cansado me estaba durmiendo mal de siempre pero de repente pegué un brinco hermano que yo sentí que me había caído y en las mismas para que no notaran yo me seguí moviendo para todos lados verdad para que nadie notara entonces se nos enseña un chascarrillo para que la gente se ría y la otra se despierta desde ese momentito que me que pegué ese brinco ya no me volví a dormir hermano bien despierto pasé todo el resto del sermón gloria a Dios entonces mire ustedes si se ríen de uno ahí si aprovechan pero dice la palabra te insto a tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra a eso nos manda el Señor pastores predicadores que estamos aquí los que están viendo a eso nos manda el Señor a predicar la palabra de Dios yo sé que la mayoría de los pastores hacemos un esfuerzo hermano porque estar preparando sermones no es nada fácil no es nada fácil hermano yo creo que los que están aquí me van a secundar pero hay momentos que llega por decirlo llega el domingo y llegó sábado y no tenemos el sermón todavía pero sabe porque no porque Dios no nos ha dado nada y yo no sabe que le dice al Señor Señor y ahora de que le predico a tu pueblo de que le predico no es nada fácil yo sé que la mayoría hacemos hermano un tal vez no un gigante esfuerzo pero un gran esfuerzo por traer el mejor manjar porque a nosotros nos enseñaron en el colegio bautista de teología que nosotros no debemos de preocuparnos o sea no estoy diciendo y yo siempre se lo he dicho de mis labios no lo va a escuchar que yo le diga a la congregación el que quiera irse que se vaya ahí está la puerta miren no yo no soy de ese tipo pero nos enseñaron a no preocuparnos cuando alguien se nos va cuando se está predicando la palabra que es lo que tenemos que hacer nosotros hermano tratar la palabra es comparada como el pasto como el manjar para las ovejas del señor cuantas ovejas han venido y cabritos para que el otro día alguien dijo amén por eso pregunto el objetivo nuestro es hermano dar el mejor de los pastos para el pueblo del señor porque una oveja bien alimentada no va a buscar otra pradera una oveja satisfecha no va a buscar otro prado al menos que sea prado dos aquí entonces que prediquen la palabra número dos hermano dice ya segunda timoteo dos quince corramos por favor segunda timoteo dos quince en el colegio bautista de teología para la época del pastor carlos navarro que fue mi compañero y maestro a la vez y el pastor fundador yo lleve tres materias con el pastor fundador gloria a dios cantábamos este himno este segunda timoteo dos quince y se lo voy a decir verdad dice si miren procura con diligencia presentarte a dios así dice hermano procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad lo cantamos en el próximo culto verdad mire hermano procura agradar a dios con tu predica en este caso los pastores procura con diligencia presentarte a dios como obrero aprobado que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad eso es lo que dios nos manda a predicar la palabra de verdad con diligencia con amor compasión hermano predicar la palabra de dios número tres no te prediques a ti mismo dice hechos capítulo 8 35 hechos capítulo 8 versículo 35 lo tiene hermano déjeme buscarlo porque bueno le voy a decir es la historia del etíope felipe y el etíope quiero que le ponga atención a ese versículo 35 cuando cuando el etíope le preguntó y le dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y después le dijo no si crees de todo corazón bien puedes y dijo creo que jesús es el señor y entonces le dijo y felipe abriendo su boca le anunció el evangelio de jesús que fue lo que le anunció el evangelio de jesús pero que es lo que hacemos nosotros hermano cuando vamos a evangelizar fíjese de que en mi iglesia le invitamos a mi iglesia o si no fíjese de que yo y yo aquí y yo allá no hermano tenemos que predicar a jesucristo a jesucristo dice ahí le anunció el evangelio de jesús hechos 16 32 allá está la otra historia de pablo y silas cuando estaban con el carcelero de filipos está la otra historia entonces él les preguntó señores que debo de hacer yo para ser salvo y ahí le dijeron cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa pero ahí en el versículo 32 hay una palabra clave que dice y le hablaron la palabra del señor porque sabe cuál es el problema y eso nos lo enseñan a nosotros hermano en el seminario nos enseñaron eso que es malo hablar de mí mismo y fíjese hermano que yo y fíjese hermano que mi mamá y fíjese mi hermano que esto y fíjese que yo y fíjese si en pocas palabras a la congregación no le importa mi vida a la congregación lo que le importa es la palabra del señor o sea no predicarnos a nosotros mismos claro a veces allá a las 500 un ejemplito que nos haya pasado algo y poderlo pero sobre todo tenemos que predicar la palabra del señor número 4 no prediques historietas dice 1 Timoteo 4 7 desecha las fábulas profanas y de viejas las fábulas son cosas imaginarias yo me acuerdo el conejo y no sé qué cosas los libros que nos enseñaban antes en la escuela eran fábulas son cosas imaginarias pero la biblia dice de que desechemos las fábulas profanas y de viejas y que mejor prediquemos la palabra Tito 1 14 dice ni mandamiento de hombres que se apartan de la verdad tiene Tito 1 14 lo tiene ahí no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad no se trata de eso hermano se trata de predicar la biblia se trata de predicar la palabra hermanos ahora guarden su biblia hoy vamos a ver el libro de caperucita roja hoy vamos a ver el libro del mormón como dice el pastor Julio Torres cual zapato tenemos nosotros hermanos que leer la santa palabra de Dios que esa dice también hermano como punto número 5 predica el poder de la palabra Juan 5 39 usted se lo puede de memoria escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí eso dice la palabra hermano predica el poder de la palabra prediquemos la biblia Jesucristo es la palabra viva amén hermanos unos versículos que no se los di a los jóvenes pero Juan 1 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la traducción de las TJ dice el verbo era un Dios dicen ellos y en el en Juan 1 14 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito hijo de Dios entonces hermano predica el poder de la palabra Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón hermano no son los conciertos yo sé que los gobiernos hacen el esfuerzo por ver como sacan a la juventud de las pandillas de la delincuencia y andan construyendo canchas y hacen conciertos pero no es eso lo que si puede transformar el corazón del hombre es la santa palabra de Dios dice aquel cántico la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí entonces tenemos que predicar nosotros hermano la palabra de nuestro Dios y el último número 6 va para la iglesia usted como iglesia iglesia escudriñadlo todo dice primera tesalonicense 521 primera tesalonicense 521 dice examinadlo todo retened lo bueno hermano hermano como hombres nosotros nos equivocamos yo siempre le digo a mi esposa que me saque gallos siempre le digo y aquel día si más me pega me sacó un gallo grande y alguien se va a acordar solo le voy a mostrar esto porque yo mencioné a los dientudos alguien se acordará porque mencioné esa palabra no quiero profundizar nosotros nos equivocamos hermano pero sabe que es lo que tenemos que hacer dice la biblia examinadlo todo retened lo bueno y desechad lo malo gloria a Dios porque ustedes hermano son una iglesia que para sacarle un amén se le saca cucharadas y sabe que significa eso que son mero críticos lo cual es bueno porque no hay que decir amén a todo yo conozco a un pastor usted lo conoce se llama el pastor fulano de tal inició su iglesia en la misma época de nuestro pastor fundador ya le dije todo pero ahí si usted quiere investigue quien es pero él tenía la costumbre que a la iglesia le decía ustedes son unos cerdos y la iglesia sabe que decía amén gloria a Dios ustedes son unos cuches y sabe que decía la gente aleluya hermano no le estoy mintiendo alguien habrá oído eso alguna vez alguien lo habrá oído es bueno mis amados hermanos no decir amén a todo hay que dice la biblia escudriñarlo todo retened lo bueno tenemos que hermano que retornar a las escrituras segunda tesalonicense 2 15 también ahí habla dice hay una palabra clave yo no le voy a leer el versículo completo por el tiempo retened la doctrina que habéis aprendido doctrina es enseñanza hermano y bueno tengo que terminar con con segunda de juan 1 10 se lo voy a parafrasear se lo voy a parafrasear 1 10 juan 1 10 y 1 11 yo hace muchísimos años entre paréntesis a esos dos versículos le puse tj tj alguien me entenderá por qué verdad dice si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de cristo ni tan siquiera lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras y sabe aquí viene una situación que hay muchos cristianos que mire hermano yo como media vez ando en biblia y sean supuestamente cristianos yo ahí recibo los testigos de jehová yo recibo a los mormones yo recibo los sabáticos yo recibo los jarekrisna yo total que usted no va a terminar en nada de repente no fíjate ya no me congrego sábado hermano así va a comenzar después fíjese va a aparecer con su mochila nada que ver con el hermano Nelson López nada que ver después va a aparecer con su maletín aquí sombrerito corbata sombrilla va a aparecer así porque como a todo mundo si a mí si me quieren ir a dar catequesis los católicos yo los entro el próximo viernes santo aquí enfrente la iglesia va a pasar ¿por qué? porque a todo mundo le damos entrada si alguno no trae la doctrina de Cristo ni tan siquiera lo recibáis en casa no estoy hablando de ser pedantes para eso tenemos boca para eso tenemos respeto y decirle mire lo siento mucho con todo respeto para usted fíjese que yo soy cristiano evangélico y no comulgo con su enseñanza así que para que no entremos en discordia mejor no platiquemos y fácilmente hermano pero tenemos que regresar a las escrituras la moraleja de esta hora no nos desviemos de la palabra de Dios hermano no nos desviemos lea su Biblia lea su Biblia pídale a Dios que nos ilumine pídale a Dios que nos bendiga hermano para que seamos buenos cristianos bíblicos cierre sus ojos vamos a despedirnos en esta hora